Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. 2020 está siendo un año diferente, incluso para los libros que han tenido que esperar tres meses para poder celebrar su día. Aunque de forma distinta a otros años, los amantes de la lectura han podido reivindicar la jornada cultural de la mano de todas las librerías leonesas. Este año, debido a esto del COVID, del coronavirus, o como se le quiera llamar, el Día del Libro no se pudo celebrar en su día, en el día tradicional, que es el 23 de abril, y la Federación del Gremio de Libreros de España, la CEGAL, decidió que se trasladaba al 23 de julio. Este año no ha habido posibilidad de poder juntarnos en un espacio común los libreros. Aunque este año no se ha podido celebrar una feria, las librerías han sacado sus libros a la calle, celebrando la jornada con grandes descuentos y eventos que han hecho disfrutar a mayores y pequeños. Cada uno en su entorno, en su librería, pues hiciese lo que pudiese. En mi caso, pues he sacado, llevo dos meses trabajando con un proyecto que se llama Al Aire Libros, que he sacado en una terraza literaria donde vienen autores a filmar todos los días, y luego, pues hoy, pues como podéis ver, hemos montado un stand, seguimos con el proyecto Al Aire Libros, con la librería universitaria, van a venir 11 autores, tenemos un cuentacuentos de Emma Varela aquí a la izquierda. Así, tras varios meses sin actividad, los libreros se han negado a dejar de celebrar el libro, una herramienta que para muchos ha sido una compañía fundamental para superar el confinamiento. Bueno, el Día del Libro, como todas las efemérides, tiene mucha importancia, ¿no? Además, estos últimos años yo creo que ha cogido más, ¿no? Y si ya hemos tenido bastantes cosas que hemos tenido que decirles adiós con motivo de la pandemia, si tenemos la ocasión de poder actuar de alguna manera en este terreno, ¿por qué vamos a decirle adiós? Así, lectores, libreros y escritores no han dejado pasar este 2020 sin celebrar este día, que para ellos tiene una importancia vital. Gracias. 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 Gracias.